Cata, hablaste y dijiste algo así como que los números estaban bien. Quiero hacer un poco de poroteo con Winokur. La general la tiene. Pero esperen, quiero escuchar a Manuel Adorni. Quiero escuchar a Manuel Adorni porque habló hace algunos minutitos el vocero del presidente, dijo esto, no me doy del tema y ya voy en vivo con Fabi Rubino. Lo escuchamos Adorni, a ver. La ley base para la Argentina es un gran acelerador, ¿no? Más allá de que independientemente de la ley base, lo dijimos en el tratamiento anterior, lo dijimos también cuando se le dio media sanción en diputados y lo volvemos a repetir ahora, nosotros nuestro camino lo vamos a seguir recorriendo con o sin ley bases. Por supuesto que la ley bases va a ser o es o va a funcionar de acelerador de todas las reformas que estamos haciendo y de la reactivación de la economía. Bien. Bueno, hasta ahí, evidentemente, siguen y siguen. Quiero partir pantalla para... Lo quiero tener al presidente ahí permanentemente con la imagen. La ley base, ya, Will, con Fabi Rubino en vivo, que está en la calle y está bueno lo que va a mostrar. Winokur, ¿me podés en minutos hacer el porteo? Pasemos con Cata a ver cómo está hoy. Cata dice que ya lo tienen. Yo te digo, en este momento están 36 a 36. Y están así. Y no se mueve. Y no se mueve. Te hizo un frito. Te hizo un frito, Cata. No se mueve. 36 a 36. Ahora... ¿Quién desempató eso? Bueno, si hay empate, por eso lo desempataría Villarroel. Villarroel no está. Villarroel va a estar asumiendo la función de presidenta. Bueno, espérenme un minutito, esperá. Igual hay dos senadores que todavía no se decidieron. Espérenme un minutito. Ya vuelvo con esto, poroteo. No me voy de estas imágenes. En un cuadrito hago a Fabi Rubino a ver qué está pasando. Y me cuenta dónde está Fabi. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Facu. Buenas tardes. ¿Cuántas veces hemos cubierto estas notas en Barrios Bajos, del Código Urbano, gente que realmente necesita del aporte de otros sectores para poder comprar un kilo de carne? Bueno, esto te lo estoy presentando ahora en el Congreso de la Nación, donde la UTEP, las economías regionales y las carnicerías que venden en los mercados populares se han instalado aquí en una carpa de Plaza Congreso para vender asado a la gente, obviamente con la posibilidad de comprarlo más barato. Por ejemplo, si tenés el carnet DNI, que es el Banco Provincia, con el cual vos podés pagar un kilo de asado, 2.800. La bola de lomo, que la podés comprar a 6.300, la compras a 3.800. Con la cuenta DNI, Facu, la compras a mitad de precio. Pero claro está, hay alrededor de 650 kilos para poder comprar carne aquí, 2 kilos más o menos por persona. La gente viene, hace la cola y de paso, digo, se ahorra unos buenos pesitos, ¿no, señora? Sí, sí. ¿De dónde viene? De acá nomás. De acá nomás. Bueno, la señora de acá nomás, entonces, viene a comprar y a ahorrar también porque es muy grande la cantidad de pesos que vos podés ahorrar. Facu, vamos a ver si podemos recorrer un poquito la... Pero mirá la fila que hay. ¿Cómo le va, mi señora? ¿Qué dice todo bien? Fabi, tremenda la cantidad de gente, ¿no? ¿De dónde viene? De Pompeya. De Pompeya, de Pompeya. ¿Qué viene a comprar? Lo que consiga porque no sé si hay... ¿Por qué viene aquí, señora? Porque por el pre... Claro. ¿Usted es jubilada? Jubilada y vengo con mi marido. ¿Y consigue el menos precio también? Sí. ¿Está muy caro por allá? Sí, 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 el doble. ¿Usted compra en estos mercados así o no? No, compramos en feria, mercado del barrio. Se las rebusca, digamos. Sí, estiramos y comemos lo que está en oferta. ¿Cómo es eso de estirar? Y, por ejemplo, antes usaba un morrón por comida y ahora lo parto al medio o en tres. Claro. Gracias, don a cambio. O sea, te la tenés que rebuscar, pero no es justo. No es justo, claro. No es justo, ¿viste? Más a nuestra edad. Te mando un beso. Gracias. Y a seguir estirándola. ¿Qué dice? ¿Cómo andas? La pesqué con la masita en la boca. Acá, ¿qué dice? Acá el señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Amigo, ¿qué dice? Todo bien. Bueno, nos encontramos. Pero todos los días, somos compañeros de todos los días. Bueno, me alegro mucho que nos tengas entonces en la 24. ¿De dónde venís? Acá a Plaza 11. De Plaza 11. ¿Y por qué viniste a Casa Bías? Porque lo vi hace una hora, vi la posibilidad de hacer una buena compra. Más que se acerca el Día del Padre ahora, bueno, y aprovechar una compra de carne para tirar a la parrilla. ¿Está muy cara la carne por acá? Sí, en realidad en todos lados está cara. Este precio no existe. Ojalá lleguemos a la cola y poder realizar una buena compra. Fabi, te pregunto, porque todos tienen como la duda de qué cortes van a encontrar, ¿no? Estamos hablando de reintegro de hasta el 40% con cuenta de NI. Ya la voy a sumar a Caro Berardi en unos minutitos para hablar un poquitito del consumo minorista, de cómo ha caído. Pero nadie tiene claro qué fuerte esta imagen, ¿no? Una fila de gente comprando con beneficios prácticamente a metros, Fabián, del Congreso, ¿no? Y en Congreso, Facu, y en Congreso, porque yo te digo, estas filas las veías en otros lugares, en otros barrios, donde realmente la gente necesita. Pero acá en Congreso viene gente de varios lugares de la Ciudad de Buenos Aires y que han visto esta posibilidad y se han abocado. A un segundito, señora. ¿Qué dice? ¿Cómo le vas? Buen día. Qué grande. Me encanta ver gente que le va bien y que me dice, una sonrisa. ¿De dónde viene, chicas? De acá cerquita. De acá cerquita. ¿Cómo le va usted? ¿Todo bien? Me encanta su sonrisa, por eso le digo, ¿cómo anda? Bien. ¿De dónde viene? De acá, ¿de dónde viene? Lejos. Bueno, está muy bien. Dígame una cosa, ¿cómo ve la posibilidad de comprar carne más barata? ¿Está bien? Digamos, ¿hay mucha diferencia? No es mucha diferencia, pero algo. Un centavo que te ahorrés, haces algo. Algo es algo. Algo es algo, sí. ¿Estás jubilada? ¿Te parece 80 años? ¿Cuánto 80? Te has hecho una piba. Ay, gracias, ahora ya, ahora. Decime una cosa, ¿y cómo la estás llevando? Para la, bueno, ¿se puede decir toda la mala palabra? No, 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 es un medio, la gente escucha y digo, podés decir lo que quieras, pero dentro de todo bien. ¿Cómo la mierda me va? ¿Qué querés que te diga? Mirá. Hay que ser lo que... Está muy bien, está muy bien, muy mal. Esperando que tenga dignidad este gobierno y se vaya y que nos deje en paz. ¿También jubilada la señora? ¿Son todas jubiladas, son todas amigas? Sí, son todas pibas de 70 para arriba. De 70 para arriba. Bueno, gracias, chicas. ¿Qué dice? ¿De dónde venís? Acá cerca. De acá cerca. Vivo cerca, sí. ¿Alguna vez hubieses imaginado de hacer la cola para un pedazo de carne? No, nunca. Un consejo para mi ley. Si se puede, sí. Un consejo. Que abra el gasoducto Kirchner. Eso hay que terminar y eso va a traer las divisas que necesitamos. Mirá vos la gente, Fabi, ¿eh? Cabe que no que paró la obra. O si no, esto no estaría así. Tendríamos que parecernos hasta Arabia Saudita. ¿Le vino muy caro el gas? Casi 30.000. ¿Cuánto pagabas antes? Menos. 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 10.000 pesos. ¿De dónde es usted, señora? De congreso. De congreso. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez vio una historia así de que una carnicería móvil para vender más barato carne? Está muy bien. Está muy bien. Sí, por... ¿Nunca lo vio acá? No, nunca. Nunca. La pobreza, digamos, llegó a todos los lugares. Sí. Ya no es solamente de un lugar. Yo vendí mi auto. Acabo de vender el mes pasado para poder sobrevivir. ¿Y eso se... Perdón, ¿trabajás, jubilás? Soy abogada. ¿Sos abogada? Abogada. Abogada. Sí, sí. Ya me jubilé. Ah, jubilás. Sí. Y tenés que pensar... Tengo doctorado en ciencias jurídicas. Tenés que desprenderte de las cosas para... Tengo especialidad en hidrocarburos, hecho en la UBA. Por eso sabés si me estabas diciendo... Y ahora tenés que desprenderte de cosas para poder llegar al fin de vida. Sí, 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 sí. Y lo que más pena me da son los niños. Sí, claro. Y ayudo a la familia. Mis hijos no sé si van a quedar sin trabajo. Con los despidos que hay. Así que hay que darnos una mano. A ver. ¿Y usted de dónde viene, señora? Yo de acá cerca también. ¿De acá cerca? Sí. ¿Aprovecha la oportunidad? Aprovecha la oportunidad que da... Yo veo que es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Trabajás? Estoy jubilada hace poquito, pero soy psicopedagoga y sí, trabajo. ¿Cómo la estás pasando? Horrible y más pensando en los demás. ¿Alquilás? No. No, es una suerte. Sí. ¿Y te alcanza? Sí. Me alcanza justo, pero pienso en los demás, porque si ya estaban ajustados, que no digo que el gobierno anterior fue fantástico, pero si estaban ajustados, ahora no sé en qué situación está. Es muy triste. Comiendo nada, no sé. Claro. Gracias, chica. También nos pidieron que nos arreglemos como podemos, nos dejaron así, un gobierno que no gobierna y las pocas cosas que hace es en contra del país y de todas las personas que vivimos acá. Gracias, señora. Gracias, señora, muy amable. Bueno, Facu, la gente, ¿viste qué? No, Fabi, la gente con mucha gana de participar de la discusión. ¿Podemos ver, Fabi, cortes y precios? Ya vuelvo al tema político, ya voy con Winokur, con Cata, a ver el tema del porteo. Caro, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo andás? Buen mediodía. Caro, se desplomó mucho el consumo minorista, ¿no? Sí, el consumo minorista en términos interanuales, o sea, comparando con el año pasado, cayó 7%. Si bien, comparado con enero, febrero, que veníamos 20, 30% abajo, parece una desaceleración de la caída, seguimos en caída. Claro, claro. Eso, a veces se distorsionan un poco los datos para decir, ya estamos, la recuperación en B y en realidad estás cayendo, pero menos que antes, en todo caso. Se redujo la caída, pero la tendencia sigue para abajo. Ahora lo discutimos, 21 horas, 23 minutos. Van a ver todo el tiempo acá abajo, en la pantalla, lo que falta, acá lo van a ver, lo que falta para la sesión de mañana, clave en la Argentina, clave en el futuro político de Milei. Va a ser un día también donde la calle se va a expresar, 21 horas, 23 minutos. Ya voy con Pablo este tema, pero completo el móvil de Fabi. Cortes y precios. Fabi, en esta carnicería móvil, a metro del lugar donde mañana se va a llevar todo el protagonismo. Contame. Mirá, Facu, acá tenés entonces vacío, perdóname, amigo, vacío, 5.300, pero la diferencia la seguís haciendo con esta cuenta DNI, porque vos fijate que lo tenés a 3.200. El chorizo, 4.100, pero con la DNI tenés a 2.400. Picada, una de las vedettes de lo que se está vendiendo acá, 3.800, 2.200 si lo compras con la tarjeta DNI. Nalga que ya es un poco más cara, pero vos fijate que con la tarjeta DNI estás obteniendo todo, Facu, a mitad casi de precio, con el 40% de descuento. Y para el fin de semana, el asado, 4.810, pero con la cuenta DNI lo tenés a 2.800. Claro, claro, bueno, precios que empiezan a ser convenientes, ¿no? Esos precios de la cuenta DNI son muy convenientes, nosotros también, por supuesto. No sé cómo está, la gente, ¿qué dice? ¿Está barato o no? Y claro, la gente viene porque ve que está barato y su gran mayoría obviamente tiene la tarjeta porque el descuento es muy importante. Durante toda la mañana hubo colas de gente obviamente esperando para poder comprar, porque sacás diferencias. Si vos tenés la cuenta DNI, vas a obtener una diferencia del 40% que es mucho. Y vos fijate que empezó muy temprano, ya pasamos el mediodía y todavía hay cola y no se saben si van a alcanzar la carne porque hay mucha gente esperando. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿De dónde vienes? Vengo de Banfield. ¿De Banfield? De Banfield, sí. ¿Escuchaste y viniste para acá? Sí, estoy en un grupo ya, la vez pasada me han estado en un grupo y me avisaron. Entonces vine. ¿Hay mucha diferencia de plata? Sí, justamente estamos hablando acá con los vecinos lo mismo. Hay mucha diferencia de plata, sí, sí, sí. ¿Y conviene, obviamente? Conviene, por lo menos yo pago con la cuenta DNI. Y que hoy después te reintegra. Claro, claro. No, no, es muy bueno, muy bueno. Y la carne es buena también, se ve buena. ¿Cómo llegamos? ¿Llegamos a fin de mes? ¿O la rebuscamos con oferta? No, no, no llegamos, pero yo tengo otro oficio, soy mago. Hago magia para llegar a fin de mes. Muy bien, un poco de humor, muy bien. Y bueno, algo es que desee. Está muy bien, con un poquito de humor, está muy bien, está muy bien, me gustó, me gustó. Se acepta el humor, Fabi. Es que hay muchos magos, te digo. Siempre es necesario. No solo él tiene humor, te digo. ¿Vos sabés qué? Obvio. La de magos, ¿qué hay? Nos escriben muchos para preguntarnos de vuelta que repitamos los precios. Ahora, la pregunta es, porque me da la sensación, Fabi, que está llegando gente, ¿hay para todos o hay, llega un momento que se termina? Y va a llegar el momento que se termina. Hay dos kilos por persona para dar, pero claro, son 650 kilos los que hay y evidentemente en un momento se va a cortar. Claro. Habían dicho que alcanza, que había para media hora más y ya estamos transcurriendo esta media hora. Mirá, picada entonces, 3.800, 2.200. Paleta, 6.200, 3.700. Bola de lomo, 6.300, 3.800. Y el asadito para el fin de semana, el Día del Padre, 4.800. Pero con la cuenta DNI, que todos tienen cuenta DNI, son 2.800 pesos los que pagás para llevarte aquí, obviamente con un descuento carne barata. Más aún con la cuenta DNI, un 40% menos. Bueno, ahora quiero meterme en un tema. Una cosita, ¿cuándo se termina lo que está ahí en el mostrador, traen más o ya está? Me parece que ya está, ¿no? ¿Cómo? Cuando se termina lo que está en el mostrador, traen más. La carne la están sacando de esta camioneta que tiene una especie de frigorífico ahí. Ah, ok, ok. O sea que hay margen. Hay margen para seguir. No te creas que tanto, Pablo. Comanda, mi amigo, ¿qué dice? Mirá, acá estamos con el amigo carnicero. Mirá. Nosotros lo agarramos conmigo. Comanda, ¿todo bien? Me mostrás un poquito, ¿qué tipo de carne es? Esto es vacío. ¿Pero qué? ¿Ternera? Ternera, sí, sí. Todo ternera. A ver, ¿le podemos mostrar a la gente un poquito de los cortes que estás vendiendo? Porque a lo mejor dice, es barata, pero es carne. Todo vacío, todo vacío. ¿Esto es vacío? Sí, sí, vacío. Después tenemos entraña. Rosbif quedó. ¿Qué es lo que más pide la gente? Hoy se llevaron todo. Todo se llevaron. ¿Todo? No, 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 no le importó lo que había. Se llevaron todo. ¿Falta mucho para vender o ya estás en las últimas? Ya estamos casi ahí al límite. ¿Cuántas más tenés? Sí, quedará un vacío, dos y bondiola mucho. Sí, sí, sí. ¿Vacío y bondiola? ¿Está muy barato? Sí, no, no. ¿Cuánto la bondiola, Fabi, el kilo? Y, por ejemplo, la bondiola, ¿cuánto? La bondiola está al kilo... Está por ahí, mirá. Está por ahí, sí. Ahí está. Estoy del otro lado, Facu. ¿La cansa de leer? Sí. ¿Cuatro setecientos? ¿Cuatro setecientos? Está bien, ¿eh? Ahí está. Pero, esperá, esperá, Fabi. Con cuenta DNI te quedan dos lucas ocho. Una locura. Muy bien. Claro, con la cuenta DNI sacás todo un 40% menos. Casi la mitad, te estoy diciendo. Es una locura. Y es un descuesto bastante. Mirá, tapa de asado. Cinco mil seiscientos, tres mil trescientos. Con, obviamente, la cuenta DNI. Si no, pagás más o menos... Es barato igual, pero más o menos. Fíjate, la carne picada, que le das mucha utilidad. Tres mil ochocientos, dos mil doscientos. Y, como decía acá el señor, ya prácticamente arrasaron con todo, ¿eh? Nada que la gente viene, no, el asado para el fin de semana y se agotó el asado nomás. Arrasaron con todo parejito. Veo chorizo. La verdad que cuando uno ve el precio, y ve el precio con cuenta DNI, es una locura. ¿Cuánto stock le puede llegar a quedar, Fabi? No, poco, poco. A ver, Marcio, vení. Más o menos acá. Mirá, acá la gente que sabe. Rafael, por favor. Un segundito. ¿Cuántos kilos más o menos vendieron acá? Y vamos a terminar vendiendo. Trajimos seiscientos, seiscientos cincuenta kilos. Y ya se agota todo. Sí, se agota, se agota. Dimos numerito y le gastamos dos kilos por persona, más o menos, para que alcance. ¿Cuántos números dieron? Dimos doscientos cincuenta números. ¿Se quedaron cortos? ¿O esta gente tiene número? No, los últimos no, pero ya saben que si no alcanzan no llegan. No hay más, no hay más. Y van a seguir en otros lugares. Sí, el jueves estamos en Almirante Brown, el viernes en Berizo y el sábado en Lanús. ¿Qué ven en la gente, digamos, cuando viene a comprar acá? Acá está contenta. La gente tiene muy poca plata en el bolsillo y aprovecha cuando vea ofertas. Claro. Gracias, Rafa, muy amable. Este es el señor Facu. ¿Te acordás que días pasados también estaba a cargo de un comedor en Plaza 11? ¿Te acordás que cubrimos la nota que le daban de comer esas ollas populares en Plaza 11? Sí, me acuerdo, Fabi. Bueno, también están aquí entonces colaborando. Fabi, ¿sabes qué? Están colaborando y forman parte de esta orden. Cuando hablamos de consumo, se hace inevitable preguntar cuándo es fin de mes para la gente. Estamos a día 11. Ya empezamos de a poquito a acercarnos a la mitad del mes, claro. Hay muchos que arrancan menos 10. Esta es la realidad. Cobras con deuda. A ver, Fabi, pregúntale a la gente cuándo es fin de mes. Claro, y muchos son jubilados, obviamente, en su gran mayoría. A ver, la señora acá con la que hablé. Tengo que preguntarle otra cosita, al precio de una. Escuchame una cosa. Hoy es 11 o 12? 11. Hoy es 11. ¿Ya te gastaste toda la plata? ¿Te falta mucho? No, no, todavía no. ¿Te gastaste a fin de mes? No. ¿Qué día es el crítico, digamos, para decir? ¿Qué día es el crítico para decir, bueno, viejo, hasta aquí? No, lo que pasa es que, a ver, suprimimos un montón de cosas que hoy las dedicamos a comprar cosas para comer. O sea, suprimís otras cosas para que puedas llegar. Nosotros somos dos, y bueno, los dos jubilados, pero, a ver, eso no quiere decir que yo no me sienta, que se me sacaron los derechos a comer lo que yo necesito. No solo lo que quiera, sino lo que necesito, lo que necesitamos. Hoy en día dos, dale, claro que sí. Claro, te digo que la gente es la misma, por eso tenemos que empezar a... A ese hombre que venía, usted es de Congreso, ¿no? No, de 11. De 11, perdóneme. ¿Qué día es hoy 11? Y justamente hoy es 11, digamos. ¿Cómo andás con la plata? ¿A qué día llega esto? No, yo estoy bien, no tengo problema. ¿Ah, bien? Soy jubilado. ¿Sos jubilado? Sí, no, no, jubilado, bien. Te voy a comentar con él, trabajé 35 años en una empresa, tuve un buen empleo y estoy bien jubilado. Y bueno, ahora esperemos que también se actualicen los valores, pero no tengo por qué quejar. Claro, recordemos. Me escucho. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Bien. ¿De dónde es usted? De acá cerca, 15 cuadras, 24. Obviamente, incitados por los bajos precios, tienen la cuenta DNI. Sí, sí, hay que aprovecharlo. ¿Cómo andás con la plata? ¿Llegamos a fin de mes, no llega, hacemos malabares, magia? Sí, está difícil, muy difícil, pero bueno, hay que... ¿Trabajás o jubilado? Jubilado. Jubilado. Soy docente. Jubilado. ¿Podés decir que en algún, el 25, el 20, el 15, estudia crítico como para decir, bueno, ajustémonos porque no llegamos y no? Sí, tal cual, tal cual como vos decís. Y a mitad de mes ya está viendo cómo aranía para llegar al final. Gracias, mi amigo. Muchas gracias. Muy amable. Javi, Javi, vos sabés que me recuerda a la doctora Yadrosky, Bárbara, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Que claro, es un mes relativamente de cierto alivio para los jubilados, porque aparte cobran aguinaldo, medio aguinaldo. Exacto. Sí, por eso ya el haber para la mínima es 380 mil este mes. Si no es 206 mil más el bono, 70 mil pesos. O sea, se van a acercar a las 400 mil pesos. Exacto. Que es el mes del engaño, porque uno se puede de alguna manera envalentonar con la idea de los gastos porque hay cierto margen. Y después el mes que viene... Sí, por eso yo estimo también que mucha gente está aprovechando ofertas y todo lo que pueda para guardar para el mes que viene y los que siguen, ¿no? Dentro de todo. Claro. Fabi, sigo con vos en la recorrida, dale. Sí, a ver, vamos a ver. Buen día. ¿Qué estamos por... Otra vez sopa, me dicen. Somos los únicos que hay. Otra vez sopa. Te hago una consultita. Sí, me... Oh, hola. ¿Cuánto es lo que gasta la gente más o menos, digamos? ¿Por qué estás acá en la casa? Mirá, 15, 20 mil pesos. Se están llevando 2, 3 kilos más o menos cada uno. Algunos un poquito más, pero eso es más o menos el promedio. Todos vienen con su tarjeta DNI. La gran mayoría, sí. La gran, gran mayoría. Y me decías más o menos, acá como la señora, 15, 20 mil. 15, 980. ¿Cómo, Ana señora, todo bien? ¿Le pareció bien la compra? Sí. ¿Qué has llevado? Un poco de cada cosa. Un poquito de cada cosa. Está muy bien. Todos hacemos un poquito de cada cosa para poder hacer malabares también. Y la plata que se va. Fíjate. Era tuya esta, mirá. Y ahora... Claro. Yo me voy. Me olvidó la clave de la cuenta. ¿Te olvidaste la clave de la cuenta? Sí, me olvidé. ¡La puta! Qué mala... No me va a querer matar a mi patrona. Opa. Opa, claro. A ver. Venimos por acá. ¿Cómo, Ana señora? ¿Qué dice? Llegó. ¿Te puedo preguntar? Hola. ¿Qué compramos? ¿Qué llevamos? Solamente eso. Llevé tres cosas. Tres cositas. Lo que pude. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué cortes? Y llevé vacío, picada y chorizo. ¿Tenés idea cuánto vas a gastar más o menos? Y 15.000, creo. ¿15.000? Sí, nada más. ¿Vivís sola o con tu familia? Vivo con mi familia, pero bueno, como vivo cerca, vi en la tele y me vine. ¿Hasta cuándo llegamos con los que compramos? ¿Dos, tres días, una semana? Una semana. Una semana. Sí, nada más. Una semana. Pero sirve. Sí, sí. ¿Tenés la tarjeta DNI? No, no, no la saqué todavía. Pero acá me avivé y bueno, me dicen que sí, que me conviene sacar. Claro, claro, claro. Bueno. Bueno. Gracias. Viste que es fácil. Es fácil. Es fácil. Muy bien. Aquí están. ¿Ves? Facundo, más o menos el promedio es de 15. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Compraste? No, todavía no. ¿No todavía? ¿Vas a hacer la cola? Estoy en la cola, pero estoy abriendo la cuenta de Banco Provincia. Ah, mira vos. Qué rápida. Bien. Un descuento. Un descuento. ¿De dónde son? De San Juan. Pará, no, no me jodas. Hemos venido en San Juan a comprar carne. Ah, pero vivís acá. No, estamos acá porque yo tengo a mi hija acá en Favaloro para trasplante. Ah, este señor necesitaba un trasplante. ¿Y tenías que llamar cuántos? Pará. Necesito 15 dadores de sangre. ¿Y a dónde pueden llamar? Ahí al Favaloro. ¿A la Fundación Favaloro? Sí, a la Fundación Favaloro. Ahí está. Bueno, gente que necesita también otras cosas que viene aquí para pedir de paso. Fijate, Facu, la cola se ha mantenido y mucha gente lamentablemente va a quedar sin poder comprar porque no hay, se terminó. Seguro. Esa es la realidad. O sea, ya hasta ahora. Y nosotros vamos y venimos con la misma gente. O sea, que los precios que veíamos nos ilusionamos, Fabi, te digo que veías precios muy convenientes y ya no hay más. Y se están terminando. Yo creo que toda esta gente no va a alcanzar a poder comprar porque se están terminando. A ver, ahí que queda en la ladera. La gente compra parejito, ¿eh? Compra de todo. Mirá, a ver, ¿cómo te va? ¿Estos son pedidos? Sí. La gente está comprando aquí. Ah, ah, ah. Hacen el pedido, compra acá y después ustedes retiran allá. Mirá, vamos a chusmear. Tenés acá carne picada, Facu. Sí. 3.900. 3.900. Esto es 400 gramos, casi medio kilo. Tenés 7.100 de asado, costilla asado. 7.100. Y esto, ¿esto qué es? Es vacío. Vacío. Vacío, compraste, medio kilo, 5.800, casi 6.000 pesos. O sea que tenés 7.500, 12.000 y 4.000, 15.000, 16.000. Básicamente, 15, 16.000 pesos, 20.000, 18.000, la gente está comprando por estos valores aquí en el Congreso, Facu. Muy conveniente. A ver, miro esto y pienso en voz alta, Caro, ¿en qué momento crees que puede volver el crédito a la Argentina? No para comprar comida, ¿no? Pero se habla mucho de la posibilidad de que se puedan empezar a comprar bienes en cuotas de vuelta, cuotas de verdad, ¿no? Sin interés. 6 cuotas, 12 cuotas. Bueno, a ver, en materia de crédito, lo primero que surgió y que hubo mucho atractivo fue el tema de los créditos hipotecarios UBA, que hay que decir, es para una porción muy minoritaria. ¿Qué tal funciona eso? No, está habiendo, digamos, efectivamente gente que consulta, gente que logra sacarlos, pero es un sector realmente muy reducido de lo que son trabajadores registrados. Y lo que sí empezó a ver que el gobierno... Porque sería una manera, pienso en voz alta, ¿no? Vos me dijiste antes, ya vuelvo con Fabi, no me voy de acá, porque lo que vemos es el consumo minorista en su esplendor, ¿no? A metros del Congreso, donde mañana se vota la ley bases, ya voy con Cata y con Pablo, Pablo, 21 horas, 6 minutos, para ver cómo está el porteo, pero digo, pensando en dinamizar un poquitito la economía. A ver, el gobierno tomó una medida que fue reflotar lo que era el programa Ahora 12, Ahora 6. Eso. Ahora se llama Cuota Simple porque... ¿Pero funciona? Está viendo efectivamente... ¿Y en qué comercio? Pero no son cuotas genuinas, digamos, o sea, el Estado subsidiando eso porque el nivel de desplome de consumo ya no se soportaba. De hecho, si me permitís, Facu, te aporto a esta cuestión de la carne, de noviembre a abril, 18 puntos cayó el consumo de carne. De noviembre a abril, esto que vemos acá, por eso, digo, que cae el consumo... Tanta gente yendo a buscarlo porque realmente la carne se tornó un bien de lujo en un contexto de ajuste generalizado y vos recortás en la carne porque pasás al pollo, te pasás al arroz... Pero, Flor, claro, por eso vemos ese nivel de precios y la gente va y hace fila. A ver, Fabi, queda poco y nada, ¿no? Sí, cada vez menos está quedando. Están buscando ahí en la camionchita que tienen atrás, que es como un frigorífico donde conservan el frío, obviamente, para mantener esta carne que desde muy temprano está aquí vendiéndose a la gente a precios, la verdad, acomodados y más aún sin tener la cuenta de DNI. Pero, ¿sabés qué, Facu? Te pongo una consultita, ¿qué estamos llevando? Estamos llevando un pedacito de vacío y un par de choricitos. ¿De choricitos? Sí, es lo que se puede comprar y, bueno, ya lamentablemente no queda más por la venta. ¿De dónde venís? De acá de Cerquita, nomás a 10 cuadras, acá sobre la avenida Entre Ríos. ¿Y parece? ¿Está bueno esto? Y lo veo bastante bien. ¿Trabajás? Sí, obviamente, igualmente el precio es muy accesible. ¿Cómo trabajás? ¿Sos jubilado? Yo soy independiente, trabajo por mi cuenta, bueno. Mucho más difícil de encontrar un trabajo. Exactamente, claro. Para llegar a fin de mes. Exactamente, cuando uno no tiene, es una remuneración bastante importante, hay que buscar precios. ¿Vos qué, digamos, trabajás de changas, de...? Yo trabajo, soy pintor y hago changas así y cuando... Bueno, no, ¿tenés trabajo? ¿Cómo hacés para llegar a fin de mes? Y, por suerte, gracias a Dios, la gente son bastante buenas y nos dan trabajito y ahí vamos tirando, vamos tirando para llegar a fin de mes. Pero llegamos justito, justito. ¿Trabajás el día a día, el famoso día a día? Exactamente, día a día. Por ejemplo, hoy no tengo trabajo. Hoy no tengo trabajo y aproveché para venir a comprar porque ayer hicimos un trabajito importante y pudimos... ¿Y en tu casa con quién vivís? Y estamos viviendo con mi señora. Yo soy discapacitado y, bueno, solamente con mi señora y mi hija. Y también nos rebuscamos como podemos, ¿no? ¿Cuánto vas a gastar hoy, más o menos? Y ahí vamos a gastar aproximadamente 14.000 pesos por fin, porque eso... Pero el precio está bastante accesible. Sí, claro. Dale. Gracias. Gracias, mi amigo. Sí, gracias. Muy amable. Sigo comprando. A ver la señora esta que compró. Buen día. ¿Cómo te va? Tengo una consultita. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde sos? No, de acá cerquita soy. ¿Qué compramos hoy? Tapa de asado. ¿Solamente? No, vacío compré. Sí, porque ahora está restringido. Ah, queda menos. Sí, es 2,5 kilos por persona. ¿Cuánto gastaste más o menos? ¿Tenés idea? 13.000, creo. 13.000. ¿Ya sabías lo que ibas a gastar más o menos o compraste lo que había? No, compré lo que había ya. Si había más, ¿se compraba más? Sí, quería comprar más cosas. ¿Por estar más barato? Sí, sí. ¿De dónde venís? No, soy de acá, de Capital Federal. ¿De acá? Sí. ¿Trabajás? Sí, sí. De hecho, salí de la oficina a comprar un ratito y ya vuelvo. ¿Con quién vivís, digamos? ¿Sola o con...? No, con mi marido y mi hijo. ¿Y cómo las venís pasando, digamos? No, bien, trabajamos los dos. No, bien, bien. Pero bueno, si se puede ahorrar un poquito más, ahorramos. Hay que aprovechar. Sí, sí, sí. Yo decía hoy que estas colas, estas especies de carnicerías móviles las veías en otros lugares, donde la gente necesita más y hoy necesitan todo, prácticamente. Sí, sí. Donde se puede ahorrar un poquito, se va. Gracias, mi vida es muy amable. Vale. Bueno, ese es el tema, ¿no, Facu? Que ha trascendido los límites de estas carnicerías móviles y hoy se llenan en todos lados, hacia donde vas, ¿eh? Y sí, no te queda alternativa, Fabi, porque los precios son muy buenos. Me quedé pensando, Caro, lo preocupante de que en un país como Argentina caiga el consumo de carne. De hecho, creo que estamos en niveles históricos para abajo, ¿no? Sí, veníamos en noviembre, por ejemplo, teníamos el dato 55 kilos por habitante por año. Hoy estamos 42, entre 42 y 40 kilos por habitante por año. Pero, a ver, ¿qué pasa con esas toneladas? Pero, perdón, pero, repetí, ¿estamos por debajo de los 50 kilos por año? Entre 42 y 40, según el mes, en estos primeros meses de gobierno de Miley. Es bajísimo. Miley. Es muy bajo y es, digamos, lo que está sucediendo es que lo que no se consume acá se exporta. Sí, ya. Ayer, Chequeado hizo un trabajo que estaba bastante interesante, que contaba un poco en qué había caído el consumo de cosas importantes en cuanto a alimentación de los argentinos a seis meses de gobierno de Miley. Y lo que relevó el sitio Chequeado, con datos oficiales, es que el consumo de leche bajó un 17,6%, el consumo de carne un 6%, las ventas de electrodomésticos, 47%, y después, lo que sí, se mantuvieron estables las compras de los supermercados. Esa es un poco la información que publicó ayer Chequeado, con datos oficiales, para relevar a seis meses de gobierno de Miley, bueno, que dejaron de consumir los argentinos, que caiga la leche y que caiga la carne. Fuertísimo el dato. Sí, es fuerte, pero a la vez, no sé, Facu, quizás vos tenés la suerte de poder comprar carne, pero casi toda la clase media dejó de, ya lo que estoy hablando de clase baja, que no hace las cuatro comidas, pero muchísima gente de tu entorno probablemente ya no compre en el supermercado lo que quiere comprar y lo que quiere comer. No, que hay una modificación, Cata, coincido. No solo de la carne, me parece que todo. No solo de la carne. ¿Vos vas a un supermercado hoy? Se está rompiendo la barrera a las 21 horas y van a ver acá aparecer todo el tiempo también esto, la cotización del dólar blue, 1.300, el dólar 1.277 y el riesgo país que vuelve a superar y a romper la barrera de los 1.500. También el mercado está hablando, está diciendo lo suyo. Es factible que por estos datos, ya vuelvo con Fabi, ya te doy Winokur, el ministro de Economía esté saliendo a decir que va a empezar a negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario. Sí, esto es en el contexto de que justamente necesitan darle señales al mercado política y hoy el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el presidente Milley están en un foro de empresarios en el Hotel Hilton a propósito para hablar en un ambiente donde ellos se sienten cómodos hablando, pero también que son actores, que para ellos son importantes que sepan que, bueno, va a salir la ley bases, vamos a tener el respaldo político, le están hablando al mercado por estos movimientos que hay y porque, bueno, hay ansiedad no solo adentro, sino también afuera. Este gobierno va a tener gobernabilidad, va a tener apoyo, el ajuste, va a ser de calidad y sustentable en el tiempo. Son todas preguntas que no solamente se hacen los empresarios argentinos y los mercados, sino también los inversores que dicen, bueno, para Argentina tiene una gran oportunidad con todo el sector energético. Ahora bien, ¿tenemos reglas de juego claras para venir a invertir? Bueno, todavía no tienen claro todo eso de los inversores como, bueno, tenemos bien habilitada la luz verde para venir. Hablaste de gobernabilidad y gobernabilidad, ¿esto está viendo el mercado? ¿Qué está viendo el mercado, Caro? Ya vuelvo con Fabián, ¿por qué estamos con este dólar a 1.300? Bueno, a ver, en primer lugar claramente le están pidiendo que logre pasar una ley y no es por pasar esta ley, sino es que mi ley y Caputo demuestren que pueden sentarse a negociar, que pueden obtener un respaldo político que justamente le permita a los inversores venir con una ley. No es lo mismo que vos hagas una inversión con un decreto o bajo un decreto que bajo una ley. Tiene otro tipo de respaldo. Ahora, la pregunta es si mañana va a salir efectivamente y si va a salir con modificaciones, recordemos que tiene que volver a diputado. Ya veían, por supuesto, y hay que ver ahí, se abre otra discusión, un diputado que, una cámara baja que ya le marcó un poco la cancha a mi ley con el tema de la reforma jubilatoria que tanto hablamos con Bárbara. Ahora, ya le doy a cada uno, vuelvo con Fabián. Fabi, ¿qué queda de carne ahí? A ver. Dale, dale, vamos a ver cuánto queda. Amigos, amigas, ¿cuánto queda más o menos? ¿Cuánto queda? No sé. No queda mucho. ¿No queda mucho? ¿Kilos cuántos más o menos? ¿Cómo? ¿Cuántos kilos quedarán? No, no sabría decirlo ahora. ¿Para cuánta gente más o menos? No sé. ¿Llegan todos estos? No creo. Ay, qué problema, qué problema. Y vos fíjate, Facu, mirá. Mira a Marcelito Moreno acá que le voy a hacer trotar un poquito. Vamos al final de la cola porque cada vez más la gente que se viene acercando. Pero no sabemos, ¿qué me hace Parabrisa así? ¿Qué me hace Parabrisa? No me haga Parabrisa, no me haga Parabrisa. Parabrisa, me encanta, Fabi. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, es mucha la gente que se está acercando, pero la verdad es que no sé si podemos comprar porque se está agotando la cara. Claro, claro. ¿De dónde viene, señora? Acá cerquita, vivo. ¿De cerquita? Se acordó tarde porque ya se está por terminar. Es que recién me enteré. Y lo vio bueno. Y bueno, vamos a ver. Si se consigue algo, está bueno. ¿Cómo anda el tema de la economía del bolsillo particular, digamos? ¿Llegamos, no llegamos, más difícil? No, bien, bien. ¿La peleamos? Sí, sí, la peleamos. Gracias, muy amable. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De acá, de capital? De Villa Urquiza. No me digas que te viniste de acá. Sí. ¿Lucy? Sí. ¿Tú? Sí, lo vi por tele y me vine hasta acá a buscar algo de carne porque está todo muy caro y no se puede comprar. ¿Y vivís sola con tu...? Tengo familia con mi marido, mi nene de seis y mi hijo. Que vive solo, pero viene a buscar comida a casa también porque no le alcanza con lo que gana. Ah, ¿tienes trabajan? Sí, tenemos un negocio. ¿Cómo lo están pichuleando, digamos? Sí, está complicado. Aflojó mucho el trabajo, bajó más del 60%. ¿Qué sector está? Automotriz. Automotriz. ¿Y llegás a fin de mes? Y los primeros... Una gran pregunta, ¿no? Los primeros días vivimos y después tiramos, como se pueda. O sea que, Facu, ese es el tema, ¿no? Cuando la gente me dice los primeros días, ¿estamos bien? ¿Después la estiramos? O como ella me dice... Como se puede. Hasta al día se trabaja y después se pichulea, como se dice el criollo. Claro. ¿Cómo la pichuleas, digamos? ¿Cómo alargas, cómo estirás? Y hago lo que tengo. Tengo fideo, fideo con crema, o sea, como se pueda. Y terminás comiendo, ¿cuántas veces al día? No, y comemos una vez al día, a la noche. ¿Y en el día cómo? Y en el día, el nene come en la escuela, mi marido está en el trabajo, no almuerza para no gastar porque está muy cara la comida también en el trabajo. Y yo la tiro con lo que tengo. Si quedó comida a la noche o me tomo un cafecito, algo. Y eso es que, a ver, Fasco, estamos... Increíble, Fábio, lo que cuenta, ¿eh? Me destruyen porque, digo, porque es muy fuerte. Digo, vos lo escuchás a esto, antes lo escuchábamos en lugares humildes, precarios del condo urbano, hoy lo estás escuchando en capital. No, y los jubilados son los que peor la están pasando. Claro. Mi mamá es jubilada con la mínima y come carne una vez al mes, cuando cobra. Sí. Y trabajó toda su vida. Y digamos, ¿y vos te definirías como clase media antes? Digo, ¿la que se te hace media, digamos? En un momento, ¿puede ser? ¿Al milazo o tenés? No, es de mi marido la casa. Menos mal y fraco que no alquila. Totalmente, estaba pensando... Se le va todo el sueldo en el alquiler. Claro, Fabi, ¿qué hoy cuánto está un alquiler? O sea, él viene a casa, yo siempre cuando compro lo tengo en cuenta, viene, se lleva carne, huevos, fideos. ¿Cuánto paga tu hijo? Y mi hijo, 250 mil pesos. Acá también en capital. En capital, parque Chacabuco. Parque Chacabuco. Sí. ¿Qué tema, no? Porque, digamos... Los buenos no alcanzan. Los hijos, en gran parte, somos los que por ahí decimos, bueno, hay que ayudar a los viejos. Pero los viejos también siguen ayudando. Si querés, corramos un poquito más. Los viejos, digo, ¿qué frustración debe sentir tu hijo que edad tiene? 24. ¿Que todavía siga...? Sí, 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 se pone triste. Se pone triste porque trabaja un montón y no le alcanza la plata. Y mi mamá y mis viejos, bueno, los dos también, la misma situación. Los jubilados están muy mal. Y los que no son jubilados también. Y los que no son jubilados también. Como dijera el relator Facundo, aguante, corazones, aguanten. Porque la verdad es muy fuerte que la gente te esté diciendo esto. Mientras estás en pantalla, recorremos, obviamente, estos testimonios que son conmovedores. Recorremos el marco, esto que contaba Caro del consumo minorista, lo que aportaba Cata, muy buenos datos respecto a estos seis meses de consumo de carne y de leche. Un dólar que ya empieza a romper la barrera a los 1.300. Ya te pido, Pablo, un contexto político de todo esto. Decime, Cata, dale. No, que me parece que con respecto a los mercados, al dólar, también hay como mucha expectativa de si mi ley lo va a lograr en el Congreso. Como que no es menor lo que va a pasar a partir de mañana en el Senado. Porque, bueno, son seis meses de gobierno. La gente espera, tiene optimismo, tiene paciencia. Pero hay gente que ya no puede tener paciencia, aunque quisiera. Porque si vos reducís la cantidad de comida que llevas a tu mesa o si directamente lloras de hambre, como pasa en algunos barrios, no es lo mismo que el de clase media, que quizás todavía tiene algún ahorro más, un puchito más, que se lo está quemando, pero que puede resistir. Entonces, bueno, hay una pregunta ahí, que es una pregunta que se hace en todos, que es, ¿van a dar un paso adelante o esto va a ser así y nos vamos a un... Lo va a lograr. ...la gran mayoría de los argentinos. Lo va a lograr, Winokur, ¿qué datos tenés? Los mercados ya entendieron que mi ley de gobernabilidad en este momento tiene cero. El único ancla que le queda es la expectativa de la opinión pública, que eso es muy volátil. En el Congreso ya demostró que en diputados está hiperfrágil, sacó una ley como la ley bases raspando, o un proyecto de ley raspando. En el Senado todavía no tiene los votos. Si los tuviera, si mañana se aprobara la ley bases, va a ser con modificaciones. Tiene que volver a diputados. La modificación o la sesión o el debate en diputados no va a ser hasta julio. O sea, vamos a pasar casi siete meses de gobierno sin una sola ley. Y además, no solamente no mete los goles, sino que además le empiezan a meter los goles en su propio arco. Por ejemplo, con la ley de movilidad jubilatoria. Sí, que no lo proponen la política fiscal. Por ejemplo, en julio... ¿Por qué sería un gol en contra de mi ley ese? Y bueno, porque mi ley quiere achicar... A ver, Bárbara, ¿a quién beneficia efectivamente el cambio? Bueno, hay una ayuda para los jubilados, claramente. Menor. Sí, tal cual. No es un gran impacto, pero bueno, se ajusta eventualmente si el RIP te supera. Se garantiza el haber mínimo incorporando el bono. Y se recupera un poco la diferencia de la inflación de enero, que había sido... Si bien se pagó en abril, un 12,5 quedó una parte de ese aumento sin pagar. Y bueno, la intención es que eso se traslade a los abril. Lo que pasa es que el ajuste, claro, quizás lo puede decir mejor con los números actualizados, pero el ajuste, como lo contamos siempre, entre un 20 y un 40%, dependiendo el momento, lo pagaron los jubilados. Con la ley que se aprobó en diputados, ese ajuste o esa parte del ajuste queda completamente eliminada del presupuesto. Ya los jubilados pasan a cobrar nominalmente lo mismo que cobraban en diciembre y además, a medida que empiecen a aumentar los salarios del sector privado, van a aumentar también las jubilaciones. Por lo tanto, ya mi ley, si esa ley se aprueba, no va a poder tocar la caja de los jubilados para seguir con el recorte. Y insisto, en julio se vienen otras dos. Se viene la ley de financiamiento universitario y se viene el fondo de incentivo docente, que también fue parte del ajuste que hizo mi ley. Entonces, se empieza a quedar sin herramientas para seguir con la motosierra. ¿Dónde va a ajustar? No puede ajustar con los jubilados, no puede ajustar las universidades, no puede ajustar a las provincias. ¿Qué le queda? La obra pública, no mucho más. Y además, perdón, agregando esto, además dentro del proyecto habla de la transferencia a las cajas previsionales, que son fondos importantes que mi ley no está haciendo y también en plaza para un término de seis meses a un año pagar las sentencias firmes de ANSES, que también se están pagando muy deficientemente y de manera muy acotada, con lo cual son gastos importantes en este punto. Sí, a ver, retomando lo que decía Winokur, en el primer cuatrimestre del año, que son los datos que ya tenemos, del total del ajuste, el 35% lo pagaron jubilados y pensionados. O sea, el principal motor de la motosierra, en realidad, fue que le recortaron a los jubilados. El proyecto que se votó en diputados la semana pasada habla de un 7% de recomposición general y lo que a mí me parece más interesante es que de alguna manera le impide licuar el bono. Porque recordemos que los de la mínima tienen un bono de 70.000 pesos que está congelado hace cuatro meses. Hacia adelante lo podrían mantener congelado y que siga perdiendo poder adquisitivo. En cambio, el proyecto sería malísimo. O sacar o incorporar a la VER. Lo que hace el proyecto de ley es incorporarlo a través... Lo trae el bono a la VER. Exactamente, a través de un mecanismo que es decir, bueno, los jubilados no pueden cobrar menos del 109% de lo que sale una canasta básica total. Claro. Entonces, de esa manera, si vos con el VER mínimo no llegás a comprar ese 109% de la canasta básica total, te pagan un bono, un suplemento. Sí. Pero queda por ley y no por la discreción del Poder Ejecutivo. 20 horas 47 minutos el contador, la cuenta regresiva a la ley bases. Ya escucharon lo que contó Cata, lo que contó Pablo. Vuelvo con Fabián. Fabi, ya no hay carne me parece hasta ahora. O sí, porque vemos la fila intacta. Mirá, mirá, no. No, no, cada vez menos y la verdad con una tristeza porque el señor me dijo, mirá, más o menos, no vamos a dar muchas señales, hacia donde estoy yo va a alcanzar la carne. Y aquella gente que está acá, la verdad se me parte el alma porque vino con la esperanza de poder comprar algo y se le está complicando porque no cree que vayan a poder alcanzar la carne. Claro. Esa es la realidad. A ver, vamos a ver. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí. ¿Llegamos para la carne? Ay, ojalá. Ay, ¿de dónde venimos? Del sur de capital de Fuenos Aires. Donde una general paz me prohíbe pertenecer a la provincia, ¿no? Y salir de este gobierno. ¿Pompeya? ¿Pompeya? No, Villa Lugano. Villa Lugano. Bueno, está muy bien. ¿Qué venías a comprar? Carne. ¿Qué corte? ¿Alguna especial? No, todo lo que lleguemos. ¿Trabajás? Sí. ¿Alcanza la plata? No. ¿Cómo? Para un alquiler, para el colegio. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cómo se ha convertido tu familia? Una nena. Tengo una sola hija. Y la verdad que es bastante complicado. Se me es muy complicado. La verdad que este gobierno es muy vaga. Muy deteriorando a la gente. Muy desastroso. ¿Y en qué trabajas? Da mucha bronca. Yo, limpieza. ¿Limpieza? No alcanza la plata. Y no, no alcanza. Claramente no alcanza. No la vemos, no la tenemos, como dice. Entonces, el periodismo tampoco está haciendo su trabajo. Cada uno hace lo que puede. Cada uno hace lo que puede y dice lo que puede. Y estamos al lado de la gente en todo momento en el que podemos. No, porque mañana me gustaría verlos también a este canal del otro lado de la valla, donde está colocando la policía, que ahora lo vemos. Y cuando los golpeen a los camarógrafos de C5N o los de Crónica, ojalá que también estén y se solericen a sus compañeros. ¿Vos creés que a mí nos me han pegado? En Telegram. A ver, mirá, vamos a hablar los dos. Vamos a hablar los dos. Pero vos creés que a mí nos me han pegado. No, pero no los veo. No, lo que pasa es que me parece que vos mirás otro canal y no ves cuando nos pegan a nosotros. Mirá, acá tengo tres puntos y acá en la cura cabezuda tengo dos. Fabi. Dale, pero no importa. Ya está. No, no, no te enganche. Esperá, me quedo... Se confundió de canal. Sí, evidentemente. Y de programa. Me quedo, Fabi, pensando en algo que te decía la chica. Que es interesante porque dice que ya están armando las vallas. Por ahí en un ratito, cuando la carne se termine, podemos empezar a mostrar lo que se está preparando para mañana. Mirá. Bueno, cambiamos. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Cambiamos de canal, mirá. Vamos ahí a ver qué hay. Llegaron primero que los manifestantes. A ver. Estamos cruzando aquí la calle Solis. A ver. Esto es policía. ¿Será policía federal o de la ciudad? A ver. Me parece que ciudad, ¿no? Federal. Ah, federal, federal. Creo que... Federal, federal, federal. Mirá, si querés vamos a cruzar, Marce. Dale. Porque están colocando las vallas sobre este semicírculo que pega la calle Solis. ¿Ves? Aquí van a colocar entonces el vallado para que la gente no pueda avanzar más hacia el Congreso. Y en el Congreso, mirá, Marce, acá, ya han colocado algunas banderas, raros que les hayan permitido colocar esas banderas, de Radio Nacional, es del pueblo y creo que el otro es el Correo Argentino. Sí. Son de las empresas que están metidas dentro de esta ley bases para privatizar. Y ahora están sacando las vallas, entonces las están bajando. Son muchas, te digo, ¿eh? Sí, se ve obviamente un movimiento... Ya empieza a haber un movimiento fuerte de cara a lo que va a ser mañana. ¿Cómo está el poroteo, Vinocur? Vamos de vuelta ahí. En este momento está la ley 36 a 36 y no se corre mucho de ahí con dos senadores que están indecisos, que habían dicho que iban a aprobar si había algunos cambios, que son los dos senadores por la provincia de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, que en principio habían dicho vamos a apoyar si hay algunos cambios, pero sienten que esos cambios no están suficientemente garantizados. Hoy en lo que tiene que ver con el Senado, en el Senado, en el Poder Ejecutivo siguen diciendo que tienen los votos y todo, pero en el Senado están analizando un escenario de 36 a 36 con un desempate del presidente de la sesión que va a ser o Victoria Villarruel si se vota temprano o Abdala si es que se vota más tarde, que es el presidente provisional del Senado. Ahora, ahí hay tres dudosos. Uno es Maxi Abad, los otros los de Santa Cruz. Se podría pensar que ahí hay indecisos o por lo menos algunos que no mostraron claramente la carta todavía. Sí, Maxi Abad de todos modos en la previa había dicho que iba a acompañar y en el radicalismo lo dan votando a favor. ¿Dónde puede estar la diferencia? En algún artículo en particular. Por eso hasta acá estamos hablando de la ley en general, con un Lustó que también lo podríamos poner en duda. Yo te estoy diciendo 36 a 36, pero porque estamos dando por hecho que Lustó va a votar en contra y pensando en los de Santa Cruz, votando en contra. Si llegan a votar a favor, si se inclina la balanza, entonces ahí sí vuelve a cambiar el escenario 38 a 34. Pero en este momento, para ser cautos quizás, en la libertad de avanza lo están dando como un empate técnico que se desempataría con Villarruel o con el presidente provisional del Senado. Después aparecen mil incógnitas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con Aerolíneas? Es una de las incógnitas. ¿Va a quedar en la lista de privatizaciones o no? Están tratando de sacarla. Ahí lo que decía Caro, que se vote con modificaciones y vuelve a la Cámara de Diputados. Siempre va a volver. Pase lo que pase, vuelve a Diputados. Y en Diputados, ¿qué tratamiento tiene que tener? Y en Diputados tiene que volver a pasar en comisiones y se va a discutir solamente... O sea, que mañana solamente tenemos una resolución si le votan en contra. No. Si le votan a favor, también. Ya está. Zafaste el Senado. Si zafaste el Senado cuando vuelve a Diputados, ya no puede ser rechazada por Diputados. Ya está. ¿Sí? Solamente se puede cambiar... ¿Qué rechazaría a Diputados? Las modificaciones. Puede rechazar las modificaciones. Por lo tanto, queda aprobado el proyecto original. Vamos a suponer que solamente hicieran que sacan Aerolíneas de la lista de privatizaciones. No va a pasar eso. Van a modificar mucho más. Si solo sacan eso. Una vez que vuelve a Diputados, Diputados tienen que decir... Insistimos con nuestro proyecto, el de Diputados, que tenía Aerolíneas, o aceptamos el del Senado y sacamos Aerolíneas de la lista de privatizaciones. Eso es lo que se va a discutir, pero una vez que está aprobado en el Senado, ya tiene recorrido el 90%, 85% del camino. Sí. Sí. O sea que vos creés que... Digo, sos cauto, pero está encaminado el tema. Ah, no. Yo digo que... Con 34, 35 votos, Pablo. Yo digo que ahora estás 36 a 36 y dentro de los que votan a favor y dentro de los que votan en contra, hay algunas cosas que no terminan de cerrar. Hay confirmaciones que no están dadas. Por ejemplo, te decía, el voto de los de Santa Cruz en realidad es una incógnita. Hoy los están poniendo en contra porque quieren ser cautos en la libertad de avanza. Pero es una incógnita. Lustó dijo que no va a votar a favor, tiene su propio dictamen. ¿Va a votar en contra? Porque eso todavía no lo confirman. ¿Va a votar en contra o puede llegar a abstenerse, por ejemplo? En ese caso, le estaría dando Lustó una mano al gobierno. Los 33. ¿Todos van a estar sentados votando? Bueno, en principio dicen que sí. Sí. Pero acordate que siempre puede aparecer alguno que se quiere ir al baño. A ver, sí, sí. En el momento de votar. Sorpresas hay allí. Se ríe, Bárbara. Fabi, vuelvo con vos un minutito a ver cómo se preparan las inmediaciones. Sí, dale, dale, Facu, mirá. Habíamos quedado en ver el camión. Ya están bajando las vallas para colocarlas en el perímetro que da sobre la plaza y que te va a dividir los manifestantes con el Congreso de la Nación. Verás cómo están levantando mecánicamente entonces las vallas que las van a comenzar a colocar durante la tarde de hoy mismo porque la intención es que mañana esta parte del Congreso aparezca totalmente vallada. Vamos a ver qué va a pasar con el tránsito, qué van a permitir y qué no van a permitir. Va a ser un día bastante complicado y vamos a ver entonces qué partes van a dejar habilitadas al tránsito sobre la avenida Entre Ríos, Callao, en el corte con la avenida Rivadavia. Eso seguramente en los próximos minutos se va a definir porque Facundo es una zona muy transitada del corazón de Congreso que obviamente va a causar cualquier tipo de trastorno si empiezan a cortar este lugar a medida que vayan llegando los manifestantes. Y del otro lado, del otro lado, teníamos entonces estas especies de carnicerías móviles. Mirá, mirá, mirá. Ahí les está diciendo el señor que ya no hay más. A ver. No hay más. ¿Y cómo le decís a la gente? A ver la reacción de la gente. ¿Y cómo le vas a que no hay más? A ver, Fabián, andá ahí porque es una situación, claro, compleja. ¿Se terminó? Rafael, ¿hasta cuánto crees que va a alcanzar? ¿Trasqueado un poco? Y se agotó, señora. Había que venir más temprano. Y vivo lejos. Yo me anoté si es tarde. ¿De dónde venís? Yo vengo de Beiro y la Generala Paz. ¿Capital? Capital, sí. ¿Y tenés en colectivo? En colectivo, sí. Súbte y colectivo. Pero a las 10 me enteré que a las 10 recién iban a empezar a vender. Hasta que me vine acá llegué a las 11 llegué. ¿Y ahora? Y ahora vendré la próxima. ¿Y ahora con las manos vacías? No, algo a lo mejor puedo comprar, qué sé yo. ¿Qué es un choricito? Algo. ¿Jubilada trabajas? Trabajo todavía, sí. ¿Y cómo viene la mano? ¿Podía? Re mal, re mal. Re mal. ¿Qué es re mal? A ver, ¿cuándo alcanza la plata? Y no sé, nos llegamos al 20. Al 20. Mi esposo, hijo, sí. ¿Y no llegás a fin de mes? No, no se llega. No se llega. Tenés que hacer malabares porque ahora vino la luz, el gas. Un aumento astronómico. La gente habla de estiramiento, malabares. ¿Cómo hacés para estirar la plata y llegar? Bueno, yo trabajo y me arreglo porque soy buena economista y sé hacer de todo. Así que yo pan no compro porque yo lo hago y comida no compro porque hago yo. Entonces, la economía rinde. ¿Comen una, dos, tres veces al día? No, comemos lo normal. Lo normal. Las cuatro comidas. Bien. Las cuatro comidas, sí. Las cuatro comidas. Ahí está. Vaya a hacer la cola. Disculpe, señora. No, somos muy habladores y no... Porque el señor acá hace magia, ¿no? Yo soy el mago, sí. Yo soy el mago. Yo hago magia para llegar a fin de mes. Claro. Si no, como... Y ella llega. Sí. ¿Dónde aprendimos? ¿Dónde aprendió magia? No, magia no. Economía. Hacer unos números. Claro. Usted tiene que ser paliente de cabalos. Ah, no. Bueno, un poco de broma para poder... Muy bien, para mitigar el momento, Fabi. Pasar este momento... Sí, porque te digo una cosa... Pero se supone que ya está, ¿no? Me parece que... Sí, sí, sí. Viene bastante jodido el asunto. A ver. Uy, cada vez poquitito. Bueno, esperá, hagamos una cosa. Quedan ahí esos poquitos. ¿Cuánto falta? ¿Poquito? Nada. Espérame, Fabi. ¿No queda casi nada? Casi nada. ¿Para cuánto, más o menos? Cumplo con una breve pausa. Ya vuelvo con Fabián Rubino allí al Congreso. 20 horas 34 a metros. Mañana va a ser el epicentro de un momento clave para el gobierno de Javier Milei. Breve pausa, dos minutos y vemos cuánto queda allí en la fila para comprar carne con muy, muy, muy buenos precios. Ya venimos. 13.33. Vamos rápidamente a Fabi Rubino en el Congreso. Cuenta regresiva para lo que va a pasar mañana. Y en el medio, carnicería móvil. Creo, Fabi, ya con poquísima carne o nada, ¿no? Cada vez con menos cuerda, Facu. La verdad que el desánimo es generalizado. Claro está, porque todo supera las expectativas. El próximo jueves en Almirante Brown va a estar esta feria, entonces, estas carnicerías itinerantes como para poder, no sé, los que nos estén escuchando, poder ir. ¿Cómo anda, señora? ¿Qué dice? ¿Sabe que se está por terminar la carne? No, que no se termine, que no compramos nada. Claro, viste. Ay, no, por favor. ¿De dónde viene? De acá vivo frente al Congreso. Ay, me vino tarde. Me parece que sí. ¿Se va a terminar? Sí, 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 sí. Ay, no, por favor. Ahí está avisando que no hay más, Fabi, me parece. No, algo vamos a alcanzar. No, no hay más, no hay más. Señora, se terminó. ¿Y ahora? Algo queda todavía. Un poco de error. La esperanza hay, así que... ¿Usted es de acá, de capital? No, de provincia. ¿De provincia y se vino a comprar acá? No, vine a hacer un trámite y... ¿Y de paso? Y estaba caminando por acá y digo, voy a ver de qué se trata esto. ¿Por qué hay que aprovecharlo? Sí, sí, por supuesto. ¿De qué zona es? ¿De qué lugar es? Zona Sur, Lanús. Lanús. ¿Cómo anda el asunto? ¿Cómo la viene piloteando? En Lanús es un desastre. Empezando por la mugre que hay, después la delincuencia. ¿Trabaja? Sí, trabajo. ¿Llega a fin de mes? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios llego a fin de mes. Ahí. Sí. Que no es menos importante. No, no, por supuesto. Pero el que no trabaja es porque no quiere. Algunos no pueden. Ahí trabajan. Bueno. Sí. Está muy bien. Ahí trabajan. Está entre el que no quiere y el que no puede. Se junta todo porque tenemos para todo. Sí, bueno, el que no puede es el, puede ser un discapacitado que no pueda llegar a trabajar, pero el que tenga dos brazos y dos piernas puede tranquilamente trabajar. Bueno. De lo que sea. Yo soy independiente, no trabajo bajo relación de dependencia y sin embargo siempre hay algo para hacer. Ahora, Fabi. Así que el que no trabaja es porque no quiere. Bueno, gracias, señora. Muy amable. Fabi, ahí hay un patrón común que vemos, que hay muchos jubilados. ¿Coincidís conmigo? Sí, la gran mayoría. La gran mayoría. A ver, permiso. ¿Y? Ustedes vengan vendiendo carne, ¿verdad? ¿Llegamos o no llegamos? No. Yo, por ejemplo, di el teléfono para que me avisen cuando vienen porque estoy en la zona. Sí, claro. Pero hace como un año que no como carne. ¿Cómo? Con la jubilación, ¿qué vas a comer carne? ¿Y qué comes? ¿Y qué como? Verduras, este, hay mil cosas para comer. La verdura está cara, ¿eh? Pero carne pareciera que tenés que ser millonario para comprar un kilo de asado. La miro a Bárbara porque Bárbara trata todo el día con jubilados. Y uno ve que en la fila está el jubilado y uno se pregunta hasta cuándo llega con la jubilación. ¿Cuándo es fin de mes para un jubilado, Bárbara? Sí, un poco lo que comentamos hace un ratito. Claro, porque uno se pregunta, ¿sos jubilado? Es por el aguinaldo también que puede darse esta posibilidad, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, perdón chicos, ¿hasta qué día llegamos con la jubilación? Ni hasta el día 20. Claro. Ni hasta el día 20 se llega. ¿Y después cómo hacemos? Y no sé, no sé. ¿Cómo tirás, cómo llegas? Y no sé, la gente comerá fideos, arroz, lo que queda. ¿Y vos en particular? Yo en particular, yo soy ordenada. Tengo todas mis... Compro las cosas. ¿Comes poquito también? Como poco también porque el COVID me dejó mal el estómago, así que como más bien poco, no por no comer. Pero gracias a Dios, yo como todos los días, pero me da mucha pena y que hay gente que no come. Y hay cosas que dejaste de comer. Sí, hay cosas que dejé de comer. Y voy a la farmacia con el descuento de PAMI y el otro día retiré mis remedios y resulta que voy a la caja. Hay cosas que no me las cubre PAMI y tuve que pagar 21 mil pesos. Claro. Vos sabés que lo que es, yo gracias a Dios hasta ahora lo puedo pagar, pero otras personas no. Sí, claro. Gracias, mi vida. Salud. Y la salud, un beso grande. Se ven muy lindos en la tele. ¿En serio? Bueno, muchas gracias. Vos está siempre, en todas. Te mando un beso. Es mi gente, Facu. Es mi gente. Muy bien, Fabi, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bárbara, ¿qué me decías? Que es lo que charlamos permanentemente, ¿no? ¿Hasta qué día del mes llega? ¿Hasta el 20? ¿Hasta el 20? Sí, claro. Pero bueno, vos imaginate que un haber de 276 mil pesos es imposible, imposible que se llegue a fin de mes y con los servicios y con todas las cuestiones que tiene que cubrir una persona. Por eso digo que el aguinaldo es muy importante porque la gente realmente puede acceder a algún alimento que en la normalidad de su vida, lamentablemente no llegue. Claro, claro. Así que bueno, aprovechando de este mes. Claro, a ver qué dice la gente, Fabi. ¿Terminó? ¿Terminó? Bueno, quedan los últimos dos chorizos que... No se ahoga, listo, ya está. Y ahora, ¿cómo no...? Y también no me sirvió de nada ser mago. ¿Viste? Nos vamos con las manos vacías. Y ahora... Ahí está, muy bien. Se despiden con un aplauso. Buena onda a pesar de... A pesar de que no pudieron comprar. 650 kilos, más o menos, es lo que se ha vendido todito, todito. Entonces, para todos aquellos que pudieron acercarse a este lugar. La gente, vos fijate que... Mira en la... Mira en la heladera, ¿sí? Un pedacito de carne, lo que sea, lo que sobre, en buena hora como para que lo puedan tener. Bueno. Mucha gente no se resigna, ¿no? Y no, y porque, Fabi, ¿sabés dónde está la verdad? En las cartulinitas blancas. Precios que son irrisorios. Mirá lo que son esos precios. Con dos lucas te comprabas, porque ya no queda nada. Mirá, se acabó la carne. Nada de nada. Fabi, próximo destino, ¿qué va a ser Almirante Brown? Próximo jueves, Rafael. Próximo jueves, Almirante Brown. Jueves, Almirante Brown. Viernes en Berizo, sábado en Lanús. ¿Siempre se te termina la carne o te sobra? Siempre, siempre se le termina la carne a los muchachos de la cooperativa. ¿Es la primera vez que venían acá? No, es la segunda vez. La primera vinimos en enero, hicimos un gran trabajo en el conurbano, y hoy estamos acá nuevamente. Es una gran política esta, la de la cuenta de NEI. Ustedes generalmente iban al conurbano, sectores bajos, de menor poder adquisitivo. Y hoy estamos en el Congreso, que es un capital y sector medio, digamos. ¿Te sorprende que la gente tenga la misma desesperación o las mismas necesidades en ambos lugares? No, no me sorprende porque hay un programa... La clase media está muy pauperizada. Hay muchos que ya no son clase media, muchos laburantes, y hay muchos jubilados. No sé si viste en la fila que hay muchísimos jubilados. Y bueno, porque no tienen, con la mínima no alcanza. Así que bueno, esta es una linda herramienta, ojalá la podemos hacer cada 15 días. ¿Vas a volver acá? Le hicimos la propuesta al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vení cada 15 días. Bueno, ojalá se dé. Muchas gracias. Bueno, Facu. Bueno, a ver, en el medio de todo esto, Fabi... Ojalá se pueda dar cada 15 días, entonces. Bueno, en el medio de todo esto se empieza a hablar de un escándalo de compra de alimentos en las Fuerzas Armadas. Cuento esto porque se lo acaban de preguntar a Manuel Adorni, el vocero presidencial. Tiene que ver, nosotros tenemos acá gran parte de las compras, o sea, acá está todo el proceso de compra, que se habilitaron en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y se están hablando de compras gourmet. Por ejemplo, salmón rosado, por ejemplo, aceitunas negras, por ejemplo, atún, por ejemplo, carne, que ahí falta. Y le están empezando a preguntar al ministro de Defensa, Luis Petri, quién habilitó estas compras gourmet en las Fuerzas Armadas. Tema, bueno, no sé, yo tengo aquí alfajores, cuando uno recorre dato por dato, se puede encontrar con, bueno, acheto balsámico, aceite de oliva extra virgen, almendras, se puede encontrar con bife de lomo, frutos de mar, atún, por ejemplo, pescados y frutos, champiñones, colita de cuadril, jamón crudo italiano, sí, jamón crudo italiano, mirá, tipo parma, bueno, lomo, bajo un minutito, perdón, diré, perdón, mala mía, longaniza calabresa, pelleto, pechito con hueso, son un montón de muzarella, queso sardo por salud, queso roquefort, nadie explica por qué aparecen tantas compras, tantas compras, sobre todo compras gourmet. En instantes, detalles de esto, lo que acaba de decir Manuel Adorni, a propósito de esto, que podría emerger como un nuevo escándalo, repetimos, en las Fuerzas Armadas Argentina, esto, evidentemente, tiene que estar habilitado por el ministro de Defensa, Luis Petri. Breve pausa y venimos con este tema. Bueno, es un reconocimiento muy grato, nos llena de emoción y de satisfacción. ¿En qué mensaje le deja el legado de Ana Frank a las nuevas generaciones? Que nunca hay que perder las esperanzas en pos de buscar la libertad, y nunca hay que perder las esperanzas en pos de luchar contra la discriminación, contra el racismo, contra la intolerancia. Como jefe de gobierno de esta maravillosa ciudad, siempre digo que lo más valioso de Buenos Aires es convivir en la diversidad, incluir en la diferencia, y respetar en la identidad de lo que cada uno es, nos convierte en una ciudad abierta y plural. Cada vez que alguien golpeaba la casa de adelante, ella vivía en la casa de atrás junto con su familia. Esa angustia duró 760 días, finalmente llegó a la gestapo, los vecinos la denunciaron, y muere en un campo de concentración, aproximadamente unos 20 días antes que ese campo haya sido liberado por los ingleses. La tristeza inmensa de la vida de esta niña, que por supuesto nos conmueve por el hecho de que es lo que es, pero también porque nos ha tocado a las abuelas de Plaza de Mayo vivir, y seguir viviendo una historia tremenda. Iniciamos a partir de este 15 aniversario una nueva etapa de crecimiento, y convocamos para que desde este museo en la ciudad de Buenos Aires único en América Latina se irradien ideales a los jóvenes de nuestro país y de toda América Latina. Muchas gracias. Bueno, importantísimo lo que veíamos recién, la distinción de los premios Ana Frank. Si no conocen el museo, búsquenlo, busquen la dirección, busquen las actividades, porque verdaderamente es un lugar sumamente interesante. Referente de la cultura, promotores de derechos humanos, diplomáticos, gente del mundo de la justicia, colegas, empresarios. Bueno, importante la entrega de los premios Ana Frank, Pablo 20-24. Sí, esto fue en el Teatro General San Martín, y el subtítulo de esto es por la convivencia, la inclusión y contra el odio y la discriminación. Un premio muy importante en momentos donde también, recordamos los premios de Ana Frank, donde crece también el antisemitismo en la Argentina y en otras partes del mundo. Bueno, y a propósito de este tema, ya que a Winokur le da vergüenza, no quiere decirlo, ayer también te hicieron una distinción de otro carácter y me parece sumamente importante. Ahí te vemos con colegas como Alfredo Leu, como Juliano Valla, como... ¿Quién más estaba? Bueno, me sacaron la foto, pero había varios colegas allí. Te entregaron este reconocimiento, Pablo. Cristina Pérez, David Cablín. Ahí está David Cablín, sí, sí, sí. Contame un poco, Pablo, dale. Sí, es un premio que entrega... Sea vergonzoso, Winokur. ...que entrega el Keren Kayemetri Israel, un poco por el trabajo que se hizo vinculado a la cobertura de la tragedia del 7 de octubre en Israel y tratando de un poco contar cuál fue el mensaje, qué fue lo que pasó en ese momento y también por haber participado en muchos foros vinculados a este tema y el crecimiento del antisemitismo, en un momento donde hay una guerra en Medio Oriente, muy complicada, pero que también eso tuvo rebotes para la comunidad judía, tanto acá en la Argentina como en otras partes del mundo. Por eso es muy importante poder contar cómo se vive la situación en Israel y por qué es importante defender la existencia de un Estado de Israel en momentos donde, insisto, crece el antisemitismo. Veíamos hace un ratito lo que tenía que ver con Ana Frank y la importancia de este Estado de Israel para garantizar la seguridad de la comunidad judía en los distintos lugares del mundo. Vimos con Coco ayer lo que pasó en las últimas horas en el ámbito del fútbol, las barras con cánticos y acciones verdaderamente violentas, con lo cual vale este reconocimiento, te felicitamos. Gracias. Sabemos también el compromiso que tenés y cómo trabajás el tema, así que sumamente interesante esto que te entregaron, por más de que te dé vergüenza, bueno, curto, y seas perfil bajo. Bueno, volvemos a nuestra realidad, siete minutos finales, ya se va a sumar Coco en algunos minutos. Contábamos recién, aparece un nuevo escándalo vinculado a tema de alimentos, en este caso con compras gourmet para los jefes militares que empiezan a recorrer, por supuesto, los medios. Se habla de compra de salmón rosado, acá tenemos gran parte de las licitaciones, de los procesos de compra. Fíjense, todo lo que se compró, salmón rosado, bife de chorizo, asado, bife de lomo, vacío. Bueno, seguramente tendrán la explicación de por qué se compró cada uno de estos alimentos. Vos me hablabas, claro, de la falta de ejecución, no en política de alimentos. Sí, porque me parece que, digo, más allá del escándalo, es importante contextualizarlo y decir, bueno, ¿en qué momento sucede esto? Bueno, ¿en qué momento, mientras el Estado Nacional recorta en políticas alimentarias? En enero, entre enero y mayo de este año, se ejecutó en materia de políticas alimentarias un 24% menos que el año pasado. Políticas alimentarias incluye, por ejemplo, la tarjeta alimentar, con lo cual el discurso de la intermediación, ahí no cabe para nada. Pero en lo que son comedores comunitarios y merenderos, 69% se redujo el gasto. Ahora, yo te digo, Caro, cuando repasás las órdenes de compra, que aclaro algo, lo publicó el colega Ariel Ijalá de esto, pero el sitio, el portal de compras públicas de la República Argentina es público y uno puede ver absolutamente todo. Ver la compra de lata de atún, ver la compra de carne porcina matambrito de cerdo, ver la compra de, por ejemplo, jamón crudo, chinchulines, ver la compra de azafrán, bife de chorizo, espárragos. Bueno, alguna explicación, evidentemente. Espárragos. Espárragos, Cata. Es una cosa... Por eso se habla de compra gourmet, algunos hongos. Hongos. Perdón, repito todo. Sí, 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 es que es llamativo. Porque son gustos de lujo. Hay que entender también el contexto, ¿no? Perdón, ya lo preparo a Coco en algunos minutitos y obviamente preparo lo que dijo Adorni a propósito de este tema. A ver. No, digo el contexto donde se está ajustando todo en el Estado, ¿no? Si fuera de contexto, esto quizás no tendría importancia. No, no solo eso que se está ajustando, que no mandan, que tienen comida retenida y los comedores no tienen comida para darle a toda la gente que come en un comedor. Claro. Y de hecho no compraron alimentos, porque los alimentos que están siendo investigados quedaron que los compró la gestión anterior. O sea, mientras no compran alimentos para los comedores populares, compran jamón crudo y salmón rosado para disfrutar. Perdón, le preguntaron a Adorni por el tema. Lo escuchamos. Petri compró para los principales jefes militares salmón rosado, asado, picada. Gastó en total más de 200 millones de pesos, mientras soldados del ejército reparten los, aparentemente reparten, porque todavía no lo estamos viendo, 5 millones de kilos de alimentos. Te quería preguntar cuál es la respuesta del gobierno, si va a hacer algo con Petri y si va a tomar alguna medida sobre esto. Estamos hablando de 84 kilos de salmón rosado, 203 kilos de bife de chorizo, 383 kilos de asado, 209 kilos de bife con lomo, 456 kilos de vacío, entre otros productos. Gracias. No, no tengo, me acabo de enterar por vos, digamos, no leí el portal Comprar, así que no tengo el dato, pero lo averiguo y te doy la respuesta, a ver a qué se debe la compra, si es efectivamente, como siempre hago con ustedes, tomo por bueno lo que me decís. Entiendo que está en el portal Comprar, te averiguo y te lo comunicamos. Bueno, hasta ahí la respuesta de Adorni, que seguramente cuando se profundice va a poder explicar algún dato más. Repito, es una información publicada por el colega Ari Lijadad en el destape, que da cuenta, empieza a mirar, ya Ari había tenido una muy buena observación con el primer escándalo de los alimentos, en descubrir de alguna manera y hacer un pedido de información pública respecto a los alimentos guardados, ¿sí? Por supuesto hay que seguir con el tema, te doy un minutito y cierro con poco. Una noticia de último momento, porque en este momento, mientras damos esta información, están esperando en la Comisión de Salud y Previsión Social a la Ministra Sandra Petovelo, tiene la silla reservada, está en este momento la silla vacía. No está, mirá. Ah, muy buena imagen esa. Sacale el graf que se ve ahí bien claro, Sandra Petovelo ahí abajo. Sacame el graf. En este momento están esperando a Sandra Petovelo, Sandra Petovelo que no está en la Comisión y hay un cruce muy fuerte entre la oposición y los diputados de la Libertad de Avanza que dicen que de ninguna manera la ministra tiene que ir a dar explicaciones. Cierro más tranquilo. Bárbara, nos quedaron muchos temas pendientes. Ahora tengo un minuto final. Coco, ayúdame a relajarme un poco. Obviamente, nos relajamos con la selección argentina porque se viene la Copa América. Mirá, quedan solamente tres entrenamientos. Gracias por cerrarnos con un título que alivie un poco más. Sí. Winokur apareció Catopodis en el Ministerio de Economía. Sí, fue a pedir por... Muy rara la imagen. Fue con un grupo de intendentes a hacer como una protesta. Sí, fue a hacer una protesta porque, que en realidad fue por pedido de Axel Kicillof, Catopodis como Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, fue a pedir que le entreguen los fondos que él están adeudando a la Provincia de Buenos Aires en distintos conceptos. Después de que fue Catopodis con intendentes, se juntaron la Casa de la Provincia con Axel Kicillof que explicó los detalles de esta iniciativa. Gracias Pablo, Bárbara, la seguimos pronto para poder profundizar. Veremos con qué nos encontramos respecto al tema. Leiva, se escargo lo mismo. Muchas gracias. Adiós, gracias a usted. Y lo mismo para Cata. Dos de la tarde en punto. Llegan los chicos, se quedan en la continuidad 24 con Diego y Nahuel. Mañana a las 12 seguimos con el escándalo de los alimentos. Chau, chau. Chau.